Elevados costos de obra en planta tratadora de aguas residuales obliga a la reestructuración del proyecto, así lo indicó el gerente de Comapa Altamira Eduardo Morris Delgado, luego de varias pláticas sobre el desarrollo del plan de trabajo con los tres órdenes de gobierno. Estamos en eso, ya tenemos el proyecto ejecutivo, estamos esperando ver si podemos conseguir el recurso, que es uno, una opción, la otra opción es hacer un cárcamo de bombeo en la pedrera y mandar todo a Tierra Negra y que Tierra Negra lo procese. Estamos en las dos opciones, necesitamos evaluar el monto de cada una de ellas y ver la conveniencia. Al final, lo que se busca es sanear las aguas de Altamira. Cualquiera de las dos opciones nos dan ese parámetro de limpieza. Entonces, tenemos que buscar nosotros qué nos va a costar menos, porque ese costo ese sí lo paga la ciudadanía. El tratamiento de aguas. Entonces, el saneamiento, eso sí sería un cargo además en el recibo. Y tenemos que ver de qué forma le afectamos menos, si hacemos la planta o hacemos el... ¿Y es el más barato? ¿Cuánto sería cualquiera de las dos opciones? Yo estimo que la planta debe andar cerca de los 300 millones de pesos. Tenemos que hacer un crédito para eso. Posiblemente la otra opción ande cerca de los 100. Durante un recorrido de trabajo en la planta Dupor, donde se realizan importantes trabajos que garantizan el suministro de agua potable para la ciudadanía, el gerente de Comapa, Altamira, dijo que el tema de las plantas tratadoras se vislumbra a largo plazo, sin quitar el dedo del renglón. Mientras tanto, se trabaja para garantizar el abasto del vital líquido con la ampliación y captación de bombeo en por lo menos 10 años más. Poder suministrarle a la gente la cantidad de agua necesaria potable. Entonces, precisamente se pensó en esto. Esta parte que ven ustedes aquí atrás de mí es la parte de Dupor 1, que produce 300 litros por segundo. Era lo que existía hace cuatro años y medio. A partir de que entró el gobernador, se hicieron estas dos plantas que están aquí, Dupor 2 y Dupor 3. Dupor 2, capacidad de 300 litros por segundo, y Dupor 2, capacidad de 200. Entonces, entre las tres plantas, podemos ahorita potabilizar 800 litros por segundo. ¿Y el consumo de la población de cuánto es? En temporada de calor, anda sobre 500, 550 litros por segundo. En temporada de más frío, nos bajamos a 450 a 500. Entonces, estamos bastante sobrados. De hecho, lo que tenemos ahorita, nos puede ayudar a recibir casi 40 mil casas más. Noticieros, Canal 9.